Hola a todos, hoy vamos a ensamblar una referencia de voltaje ultra compacta de 11x19mm para probar la precisión de nuestros voltímetros, así que si quieres aprender a hacerla, quédate y comencemos. Primero contextualicemos, en general medir cantidades de forma precisa es muy necesario y muy complicado a la vez, las imprecisiones son tantas que de ser posible tenemos que reducirlas al mínimo, y una forma de comprobar si nuestro instrumento, en este caso un voltímetro, está bien calibrado o sigue bien calibrado después de varios años de uso, podemos usar una referencia de voltaje para comprobarlo de forma suficientemente precisa para hacer un proceso que se puede hacer muy fácilmente. Para hacerlo, alguien podría decir, usemos un 7805, un regulador lineal de 5 voltios, y si el voltímetro marca 5 voltios, está bien calibrado, y algo así es lo que vamos a hacer. Sin embargo, vamos a ir a la hoja de datos del LM7805 y comprobemos ahora la precisión del componente, y ver qué tanto varía el voltaje de salida según el voltaje nominal de 5 voltios que esperamos que entregue. Bajo una temperatura de 25 grados Celsius y una corriente de salida de entre 5 miliamperios y 1 amperio, el fabricante, en este caso Texas Instruments, asegura que el voltaje estará entre 4.8 y 5.2 voltios, lo que supone una tolerancia del 4%. Funciona para alimentar circuitos lógicos o algo que se alimente con 5 voltios de forma no muy precisa, pero esto no nos sirve para calibrar un elemento, así que vamos a optar por una referencia de voltaje, la cual funciona igual que un regulador de voltaje. Estabiliza un voltaje de salida independientemente del de la entrada, dentro de ciertos límites obviamente. Sin embargo, tiene tres características importantes, la tolerancia, la corriente máxima de salida y el precio, aunque tiene muchas más, pero estas tres son las que más nos importan. El circuito integrado a utilizar proviene de Linear Technology, el LT1790, una referencia de voltaje que entrega 2.5 voltios, con una tolerancia del 0.05 o 0.1%, dependiendo del modelo. Mucho mejor que 4%, ¿verdad? Según la hoja de datos, posee una histéresis térmica de 40 partes por millón entre menos 40 y 80 grados Celsius, una corriente de consumo de entrada máxima de 60 microamperios, voltaje de entrada para la versión de 2.5 voltios, comprendida entre 2.6 y 18 voltios, y podemos ver más características que de momento no nos surgen saber, aunque si ustedes quieren saberla, pueden entrarla a la hoja de datos y comprobarla por ustedes mismos. Si avanzamos, podemos ver que para el LT1790A, que es la versión que elegí, tenemos que el voltaje puede variar entre 2.49875 y 2.50125 voltios, por lo que tenemos un desfase máximo del valor nominal de tan solo 1.25 milivoltios, suficiente para saber si nuestro voltímetro está calibrado o no. Dicho esto, aquí tenemos el diagrama, que es prácticamente lo que aparece en la hoja de datos, no es necesario diseñar prácticamente nada, dos condensadores, uno de entrada y otro de salida, y un LED con una resistencia que nos permite saber que el circuito está energizado, aunque teniendo un rango de voltaje tan amplio, poner una resistencia fija no es bueno, para ciertos voltajes casi ni encenderá y para otros lo hará plenamente, pero tampoco quise ahondar tanto en eso como para poner una fuente de corriente constante o algo por el estilo, es simplemente un LED. Como verán, no tiene nada más, a excepción de los conectores, una referencia de voltaje no suele llevar tantos componentes. Por último, vamos a ver los dos aspectos faltantes, la corriente máxima de salida y el precio. Como su nombre lo indica, una referencia de voltaje únicamente da un voltaje con mucha precisión, pero es de referencia, no está diseñado para que tenga una impedancia de salida baja y permita entregar decenas o cientos de miliamperios. Este en particular, según las gráficas, podemos ver que, en cualquiera de ellas que incluya corriente de salida, no pasamos de 10 miliamperios, por lo que es muy importante mencionar que no podemos conectar circuitos de más de 10 miliamperios al mismo, o mejor, de menos de 5 miliamperios, o el voltaje podría caer y ya no será preciso. Sin embargo, recordemos que un voltímetro tiene una impedancia de entrada muy grande, desde el orden de Megomios, por lo tanto, no vamos a cargar el circuito y el voltaje se va a mantener en ese caso. Por último, tenemos el precio. Mientras más preciso sea un circuito integrado, más costoso será. Por ejemplo, este señorito en LCLC cuesta 3.36 dólares la unidad, y si revisamos el REF3225 de Texas Instruments, que maneja una tolerancia del 0.01%, de 2.5 voltios también, nos vamos casi hasta los 7 dólares. Por lo que tenemos que tener en cuenta que la precisión cuesta bastante comparado a lo que vale un LM7805. En la descripción del video les dejaré el yerber para que puedan mandar a fabricar el circuito impreso donde ustedes lo deseen, junto con el documento y el diagrama esquemático que siempre les proveo. Y bien, aquí tenemos el circuito totalmente ensamblado. Lo hice para no perder tiempo. Los circuitos impresos los pedí en LCPCB. Y si quieren aprender cómo soldar circuitos con SMD, en las tarjetas les dejo el tutorial que hice, por lo menos el nivel 1, que es suficiente para ensamblar este circuito. Aquí podemos ver la regleta macho de entrada con su polaridad respectiva, el LED que indica si está energizado el circuito, el condensador de entrada, el de salida, el circuito integrado, la regleta de salida que no soldé para poder medir mejor el voltaje. Y por la otra cara tenemos la resistencia limitadora del LED. También tenemos impreso el rango de voltaje de entrada y el voltaje de salida con su respectiva tolerancia. Para probarlo, tengo mi fuente conmutada para alimentar el circuito. Y mediré el voltaje con mi Unity UT139C, que lo tengo desde aproximadamente un año. Aquí en las tarjetas también les dejaré la review que hice del mismo. Y luego la fuente lineal para alimentar un voltímetro amperímetro, para ver si el voltaje que mide es correcto o no. Una vez energizado, el LED se enciende. La fuente está ajustada a 8.64 voltios, que es un valor al azar que simplemente tomé. Y ahora mediré el voltaje. Como vemos, es de 2.501 voltios, que está dentro del rango de tolerancia de la referencia de voltaje, aunque por muy poco. Sin embargo, no tenemos más resolución como para poder observar con más claridad si está dentro del rango. Pero por lo menos podemos decir que está bien calibrado. Ahora, vamos a medir el mismo voltaje, pero con el voltímetro amperímetro. Como yo anteriormente uní el negativo de las dos fuentes entre sí, tenemos todos los voltajes referenciados al mismo negativo. Por lo tanto, solo necesito conectar el cable de medición de voltaje. El negativo, no. Y aquí observamos que se mide 2.51 voltios. No tenemos suficiente resolución como para comprobar con mayor precisión. Sin embargo, podemos ver que está descalibrado. Por lo que deberíamos mover el trimer que se encuentra en la parte trasera para calibrarlo. Sin embargo, hay algunos fabricantes que ponen un trimer tanto para calibrar corriente como para calibrar voltaje. Y este solo tiene uno. Por lo tanto, no sé si es de voltaje o de corriente. Prefiero no tocarlo. Habrá algunos fabricantes que les darán esta información. Pueden consultarlo en la página o en la misma tienda donde compren el mismo. Y bien, aquí terminamos el video. El circuito funciona y es útil para ciertas ocasiones. Recuerden que en la descripción del video está el yerbeo, el documento y el diagrama esquemático. Nos veremos en próximos tutoriales. Hasta la próxima. Chaito. Gracias por ver este video. Si te gustó el contenido que viste, puedes darle manito arriba al video y suscribirte al canal. Pero antes de irme, aquí te dejo dos otros videos que podrían interesarte. Y si aprecias mi trabajo y mi conocimiento, en la descripción de este video te dejo mi cuenta de Paypal para que así puedas hacer alguna donación para continuar con esta labor educativa.